Soy Adriana Lanza y voy a leer Sonatina del otro costado, de Ema Villazón. De la mano del viento, rodeada por luces y flores engreídas, va con una sonatina boliviana en la mitad de la costilla y en la otra déjase nutrir por acribillados y aludes. Va con la boca de la recién nacida que corre a chupar de un cielo de edificios. Va a flor de piel con los resecos padres atados a su gruesa falda que barre el suelo. Va analfabeta del nombre de las calles a las negras calles con barniz de siempre vivas. Va a abordar la constelación del desamparo a partir de unas verduras y sus temporarios. No hay retorno, Dios, ni costilla mágica. Érase una campesina maquillada que se hizo astronauta al pasar la frontera. Érase una pastorcita de habla entreverada, unos sueños con trapos lanzados a un mar. Érase un, érase un, érase un, érase un, érase y un horario sin sol. Érase un, érase un, érase un, érase un y una infección de rosas siniestras y en cobre colecciones de estrellas, invierno y alaridos. Gracias por ver el video.